Se cree, que se reían, por una foto que se ha hecho viral, en la que también salen ellos tres, sentándos juntos, en la cumbre del clima. Pablo Iglesias, Inés Arrimadas e Iván Espinosa de los Monteros, ubicados en las Antípodas ideológicamente, han coincidido esta semana en más de una ocasión. Extraños compañeros de viaje. Este viernes se les ha podido ver conversando durante un momento de forma cordial en el acto central del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, en los famosos corrillos. Hoy se conmemora el 41 aniversario de la aprobación de la Carta Magna. Los tres diputados, dirigentes en sus respectivos partidos, reían mientras esperaban a la intervención de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. Con todo, poco han tenido que ver sus discursos desde el micrófono habilitado para las declaraciones ante la prensa. Este viernes se les ha podido ver conversando durante un momento de forma cordial en el acto central del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, en los famosos corrillos. Hoy se conmemora el 41 aniversario de la aprobación de la Carta Magna. Los tres diputados, dirigentes en sus respectivos partidos, reían mientras esperaban a la intervención de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. Con todo, poco han tenido que ver sus discursos desde el micrófono habilitado para las declaraciones ante la prensa. También coincidieron en la sesión constitutiva de la decimocuarta legislatura en el hemiciclo el martes, aunque en esa ocasión no se les vio juntos en ningún momento. Pero el lunes, en la inauguración de la COP25, los tres estaban sentados en la misma hilera en el mismo orden que han posado este viernes mientras esperaban la alocución debatet. La Cámara Baja La Cámara Baja La Cámara Baja La Cámara Baja Gracias.